El día de hoy hablaremos de filtraciones y teorías sobre la nueva temporada de Fortnite por Marvel. También sobre algunas cosas que se pueden subir el día de hoy martes sobre la skin de la bichota, Karol G. Hasta una nueva colaboración con una serie animada que seguro te emocionará. Esto y muchas más cosas las hablaré en este video, así que deja tu like, suscríbete, comenta. Y sin más, comencemos. Gente, empecemos con los puntos de XP y es que a ver, vamos a empezar algo fuertecito, pero es que los puntos de XP digamos que se han subido más. Hay una potencia a partir de hoy y hay una potencia para subir hasta 3 niveles. Bueno, ¿qué significa esto y qué es todo esto? Básicamente cuando una temporada está casi a punto de terminar, Fortnite da una especie de subidón de XP. Es decir, como que triplica o duplica la experiencia para que suban más rápido de nivel. Pero en esta parte mucha gente está quejando la verdad porque dicen que como 3 niveles, o sea, ¿cómo crees Fortnite? ¿Qué son estas tonterías? No van, no van. ¿Solamente 3 niveles? O sea, ¿qué te pasa? Gente, solamente van a poder subir 3 niveles, solamente. O sea, no 3 niveles por día, no, 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 no. 3 niveles hasta que se termine la temporada. Y pues la verdad es que sí, está un poco raro porque son muy pocos niveles honestamente, ¿no? O sea, si por ejemplo te faltan 50 niveles y nada más para 3 niveles te duplican la XP, pues que pedo Fortnite. O sea, que no, o sea, what the fuck, compa. A alguien le puede servir, por ejemplo, que tenga 97 niveles, pues ya 3 niveles, pues al nivel 100, ¿no? Un poco raro que sean nada más 3 niveles porque yo recuerdo que se pueden subir más, o sea, 3 niveles por día, creo. Pero parece que Fortnite hoy, pues no está de buenas y dice, ¿sabes qué, crack? ¿Tú pensaste que 3 niveles por día? Pues no, mi amigo. Van a ser 3 niveles hasta que se acabe la temporada. Así que bueno, algo es algo, chicos, y aprovecho para subir unos cuantos niveles. También hablando de las misiones del modo de historia, pues déjenme comentarles que ya están subidas las últimas misiones para el modo de historia. Bueno, para estas, pues creo que vas a recibir XP o recompensas, no sé qué. Pero pues básicamente es esto, o sea, algo es algo, la verdad, chicos, porque mucha gente se queja, no, este, no, no dan XP, pero bro, ahí están, ahí están, ahí están las misiones. ¿Por qué no hacen las misiones, crack? Pues hazlas, ya ni modo. Para subir el XP se ocupan misiones. Pero bueno, sí, las últimas misiones del modo de historia, de, bueno, de historia, digamos, así se llama la sección, pues ya están subidas a Fortnite. Así que aprovechen de una vez para recibir unos cuantos puntos de experiencia. Bueno, chicos, vamos con algo fuertecito que se va a venir a Fortnite el día de hoy probablemente. Y es que puede haber un posible teaser de la llegada de Karol G, la bichota. Bueno, por si no sabían, por si les sorprende esta noticia, ¿cómo que va a estar Karol G en Fortnite? Pues sí, chicos, al parecer sí. Y es que como se había filtrado antes, como con la skin de Billie Eilish, las de Metallica y todos estos, pues la bichota es la que va en este mes. Así que es muy probable que hoy se publique un teaser trailer sobre su skin o sobre la colaboración de esta cantante por Fortnite. Ya muchos la conocerán, pues es una cantante muy famosa ahí de reggaetón o no sé qué. Así que sí, chicos, es muy probable que hoy se publique algo sobre Karol G. Se preguntarán, ¿pero cómo? ¿Qué va a ser? ¿Van a ser dos skins? ¿Van a ser? ¿Qué va a ser? Para los que no saben tan bien, esta skin, o sea, estos cantantes que llegan, no llegan solamente en el Battle Royale, sino que principalmente llegan gracias al modo festival. Que es una especie de modo de Guitar Hero, ¿no? Ya muchos lo conocerán, los que juegan a Fortnite. Ya ven que está el modo Rocket Racing, modo Lego y ahora el modo festival, pues aquí es donde llegan los cantantes, chicos. Como por ejemplo, llegó Billie Eilish, llegó también Metallica. En un punto creo que ya también llegó Lady Gaga. Entonces, por esta razón, Karol G va a llegar a Guitar Hero y probablemente tenga dos skins. Porque siempre hay dos skins. Hay una skin en la tienda de Fortnite y hay una skin en el modo festival, que se desbloquea con recompensas del modo festival y vale aproximadamente 1800 pavos. ¿Cómo podrían ser estas dos skins? Realmente hasta el momento no se sabe, pero yo creo que podría haber una skin con su pelo rosa y otra probablemente con su pelo azul característico, ¿no? Y bueno, de canciones, pues bueno, los éxitos más grandes de ella posiblemente tú usa o no sé, o no sé, ¿no? Pero puede pasar de todo, chicos. Así que espérense si son fans de la cantante, pues espero que les encante esta colaboración. Otras noticias que les van a interesar, pues hoy posiblemente se suba un teaser de la cuenta de Fortnite sobre el competitivo. Marvel podría mostrar otra zona en el mapa, me imagino, ¿no? Y bueno, pues a la gente que le interesa todo esto, pues les va a encantar. Sobre Marvel yo ya sabía que iban a subir muchas zonas, es muy probable, yo creo que ya está confirmado que va a subir, van a subir la mansión del Doctor Doom. Y pues era obvio, ¿no? Porque esta mansión es muy característica de este personaje. Pero al parecer van a subir más zonas, lo cual es increíble. Yo creo que van a subir unas zonas sobre el Capitán América, es probable que hasta tenga referencias. Ya que tenemos como skin a Jones, pero vestido del Capitán América, con su escudo usable en el mapa. Porque sí chicos, el escudo del Capitán América se va a poder usar en el mapa, o sea, como artefacto, como poder, por así decirlo. Bueno, es muy probable, no está confirmado, pero pues en el teaser se ve. Otra zona que es posible que también se vea es el del Bananín Wolverine, porque también tiene sus garras de adamantium. Así que también es posible que se puedan usar en el mapa y pueda ser un Bose, como pasó en la temporada 4 de Marvel, la anterior. Donde Wolverine era un cazador, ¿no? Y el jefe más poderoso de todos. Bueno, parece que Bananín puede llegar a ser eso y puede tener su propia zona. Pero no está nada confirmado hasta ahorita, son teorías mías. Ahora chicos, vamos a hablar sobre la colaboración con nada más y nada menos que los Simpsons. Sí, nuestros amigos amarillos van a llegar a Fortnite. Es increíble y surrealista, pero bueno, ya este punto donde tenemos a Rick y Morty, tenemos a Billie Eilish, tenemos a Goku. Ya esta noticia casi nos sorprende, pero imagínate jugar con Homero, bro. O sea, estaría epiquísimo, brother. O sea, estaría epiquísimo jugar con Homero Simpson. No solamente va a llegar él, puede llegar Marge, puede llegar incluso Bart, puede llegar Maggie o puede llegar Lisa. Obviamente, pues, no son de satura alta, pero pueden llegar a lo mejor como mochila. O incluso podrían hacer lo que hicieron con Morty, de Rick y Morty, que era Morty el niño, pero estaba subido como una máquina. Entonces, esto puede pasar igual con Lisa o puede pasar con Bart. Pero yo creo que Homero y Marge, pues sí podrían estar normal, normalitas en Fortnite. También otros personajes que podrían llegar, podría ser el gordo Tony y podrían llegar otros cuantos, ¿no? Entonces, incluso el jefe de Homero, ¿no? Este que lo regaña, puede llegar también. Pero, estas son teorías mías. Sí o sí va a llegar una colaboración con los Simpsons, lo cual emociona bastante. Ahora, sobre el precio de las skins, realmente podría variar el precio. Pero, pues, aproximadamente estas skins suelen costar unos 1500 pavos o 1800 o incluso 2000. Rebasando a 2000, no. Así que, bueno, topen su precio hasta 2000. Pero, es muy probable que no valgan menos de 1500. Entonces, calculen, entre 1500 y 2000 pavos podrían costar estas skins. Porque no es probable tan solo que llegue como 1500, sino podría ser 1800 o hasta 2000 pavos. Así que vayan ahorrando si quieren estas poderosas skins de los Simpsons. Porque la verdad es que estaría muy cagado jugar con Homero, créanme. Ahora, si la skin va a ser estorbosa o no, pues yo pienso que podría hacerlo como lo ha sido con Peter Griffin. Ya que el personaje también está como gordito. Pero, bueno, no importa. La cuestión aquí es jugar con Homero y va a ser surrealista e increíble. Igualmente podrán llegar como en un lote, pues como siempre, con sus picos, con sus mochilas, etc. Y con skins juntas, como por ejemplo podría salir Homero y March. Y en otro lote Bart y Lisa. Y en otro lote podrían salir otras dos skins. Pero no sabemos cuántas skins. Eso sí, no sabemos cuántas skins van a salir. Pero, pues yo creo que las principales, que son Homero y March, pues deberían de salir, ¿no? Cuestión de lógica, brother. Ahora, vámonos con otra cosa que esto es más teoría mía. Ok, esto no está confirmado por nadie. De una vez lo aviso, es una teoría mía. Pues bueno, el día de antier o ayer han salido las nuevas skins de Star Wars. Estas skins que se habían anunciado en el evento de Disney por Fortnite. Pues bueno, ya han salido en la tienda. Y hay algo muy curioso que me ha dado muchas preguntas. Y es sobre la skin que tiene la cara de este actor muy característico. Sí, este que ven en pantalla. Por si no lo saben, esta cara, este actor, interpreta a nada más y nada menos que al jefe de los pollos hermanos Gustavo Frink. Y bueno, este personaje dirán, pues quién chingados es, ¿no? O sea, si no lo conocen van a sacarse de onda. Pues bueno, facilísimo, brother. Este personaje sale en la serie Wrecking Ball y es el villano principal de la serie, a mi parecer. Yo que la he visto es una serie increíble, veanla, por cierto, se la recomiendo. Pues bueno, es el villano principal, al parecer. Y pues, no sé, pero como que da referencia, ¿no? O sea, puede ser referencia que Wrecking Ball pueda llegar en un futuro una ligera esperanza. Puede ser una ligera esperanza o puede ser una burrada mía. Ya sabemos que Wrecking Ball es multinacional, o sea, es super mundial. Y pues Wrecking Ball puede llegar a Fortnite, puede llegar Walter White, obviamente, brother. Si no meten a Walter White, pues están tontos. Y también puede llegar Jesse Pinkman, obviamente también. Y Gustavo Frink, que son los tres personajes principales de la serie. A mi parecer, esto sería epicísimo y sería algo increíble. Imagínense que lleguen con sus picos, con sus mochilas, con lotes. Sería fabuloso. Así que bueno chicos, esto es teoría mía, pero imagínense que salga. Sería fabuloso para mí e incluso para los fans de la serie. También sería increíble. Y bueno chicos, esto sería todo sobre teorías y filtraciones de Fortnite. Espero que les haya encantado el video. Denle like, suscríbanse, comenten qué les pareció. Y sus teorías sobre algunas cosas, ¿no? Siempre hay teorías de todo. Así que bueno, gracias por ver. Soy El Tronco y nos veremos hasta la próxima. Adiós. Adiós.